¿Qué es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? ¿Qué es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Todos los procesos que se realizan en la Administración Pública sean conocidos por todos. Publicidad, encontrar los medios adecuados para poder publicitar estas actuaciones públicas. Igualdad, que todos seamos tratados de igual forma ante la ley. Esos básicamente me parecen los elementos más importantes como los principios de contratación pública que están contenidos en el artículo 4 de su ley orgánica. La contratación pública lo que permite es a las instituciones alcanzar sus objetivos a través de los diferentes contratos que realizan con los entes privados o públicos. Bajo este argumento, todos los funcionarios públicos estamos inmersos en los procesos de contratación pública, ya sean comunidades requirentes, la gente que hace estudios, la gente que hace términos de referencia. Es un todo articulado a la institución que ejecuta procesos de contratación pública. Como hablábamos de la importancia de conocer la contratación pública, se ha diseñado este curso de contratación pública en tres módulos. En el primero, básicamente, se desarrollarán los contenidos generales de la contratación pública. En el segundo módulo, se desarrollarán todo lo que son los procedimientos comunes y procedimientos dinámicos en contratación pública, que son los más utilizados por las instituciones. Y en el tercer módulo, lo que es la consultoría y los regímenes especiales, que son procesos muy importantes también en contratación pública. La metodología del curso será en base al desarrollo de conceptos generales apalancados con ejemplos de cada uno de los procedimientos de contratación. A través de este curso, lo que nosotros queremos es otorgarles a ustedes las herramientas necesarias para afrontar estos retos en contratación pública y generar más que un conocimiento global de contratación pública, un criterio de aplicación en contratación pública. Con todos estos contenidos emitidos, queremos darles la bienvenida a este curso de contratación pública pidiéndoles que tomen la misma importancia que nosotros tomamos el tema.